La Patrona Pues esperemos que esos valdepeñeros tengan suerte, sino que se vengan aquí a Daimiel. Daimiel es una localidad que está en pleno corazón de Ciudad Real y digo que se vengan aquí porque la Semana Santa que tienen ellos es de las más importantes, no solo por el número de hermanos que hay, imagínate Patricia, de 18.000 personas que viven aquí en esta localidad, pues cerca de 15.000 pertenecen a todas las hermandades. La más numerosa es donde estamos, en la Casa Museo de los Morados. 5.000 personas pertenecen a esta hermandad que ya tiene mucha historia y de hecho esta tarde vamos a brindarles un homenaje haciendo un recorrido por todas esas fotos en blanco y negro que estamos viendo en imágenes en el fondo, pero también vamos a hacer un pequeño homenaje a esta Semana Santa a través de una obra pictórica que la vamos a ver a continuación. Cada una de las imágenes pertenecen a las imágenes más representativas y nunca mejor dicho de lo que sale en cada Semana Santa. Estamos con los pintores de la tierra que sois de aquí, de Daimiel, que habéis pretendido mostrar en cada una de esas imágenes. Sí, bueno, hemos pretendido mostrar, transmitir a todos, pues, todos los pasos de aquí de la Semana Santa de Daimiel, como se vive aquí. Y, bueno, hemos hecho, lo hemos clamado en distintas técnicas, buscando transmitir una expresividad un poco diferente a lo habitual que se suele ver en las carrozas. Y, bueno, añadir poco más. Es un tema, hay de todo. Podríamos encontrar desde caroncillos hasta óleo, pasando por técnicas mixtas. Y, bueno, queríamos, pues, transmitir la relación y muerte de Cristo. Es una manera, Patricia, de disfrutar de esa Semana Santa. Ya solo faltan dos semanitas y para conocer un poquito más, pues, todas las imágenes que procesionaran en esta ciudad dentro de nada. Pero para conocer la hermandad de los morados, pues, podemos hacer un recorrido, Andrés, por todos los objetos muy curiosos. Patricia, yo creo que te fijes en estos patucos. Son muy pequeños, ¿para qué sea de un hermano pequeñito? ¿De quién es? Son los que le ponen la imagen del niño. El niño va por las casas de los hermanos al mes, se va cambiando. Del niño de la figura, ¿no? Sí, de la imagen del niño Jesús que tiene en la cofradía. Y son, normalmente, son hechas artesanalmente por hermanos y devotos de la cofradía. Muchos años son los que llevan estos patucos rondando entre familias. Patricia, esta hermandad tiene cerca de cuatro siglos. Ahí vemos las primeras ordenanzas que había, pero también más objetos curiosos. ¿Qué significan estos números? Los números son utilizados por los relevos de los hermanos que van alzando en la procesión. Y normalmente se separan por los pares, a lo mejor los altos, y los impares los bajos. Y es para hacer los relevos de alzar durante la procesión del viernesano. Es una manera, Patricia, de organizarles a todos, porque imagínate, salen a procesionar 3.500 personas, imagínate, para organizarles. Y a lo largo de la cola son dos kilómetros y todos van vestidos de esta manera, de morados. Pero yo quiero, Patricia, seguro que te suena, porque la vestimenta es muy común de todas las hermandades, pero yo quiero que me digas si ves alguna diferencia, porque tiene diferencia. Pues no, yo no la aprecio. Supongo que... Ahí estamos... No sé, dímelo tú, Rode, no lo sé, cielo. Nuestro cámara, Juan, te estaba dando una pista, está enfocando a la corona, no muchos tienen esta corona en los papilotes. Yo desconozco de todo, porque que yo sepa, solo lo llevamos nosotros, una corona de espina, de espino natural, al igual que los cordones de cerda, que está hecho con los clines de los caballos. Ah, también es diferente. Luego sí, la punta es muy austera, sin bordado y una tela lo más austera posible, pero como peculiar, el cordón de cerda y la corona de espina. Eso sí que es único. Patricia, como decíamos, faltan dos semanitas para esa procesión. Te vamos a enseñar rápidamente las imágenes que van a procesionar, solo como un aperitivo, porque lo que queremos es que vengáis a esta Semana Santa de Milenia para disfrutar ese Viernes Santo, que sale con el primer rayo de luz solar. Sí, sí, así es. ¿Hay que no dudar mucho o no dormís? Mucho, mucho. Bueno, nosotras no dormimos, pero con el primer rayo de luz, pues imagínate. Es una preciosidad disfrutar de imágenes como la que acabamos de ver ahora mismo en pantalla. Son imágenes tan antiguas, Patricia, que han sobrevivido a guerras civiles. Hay algunas tallas, como la del niño, que tuvo que vestirse de sevillana, ¿no?, para que nadie la cogiera. Como antes te decía, el niño iba por las casas y para que pasara desapercibido, cuando entraban a hacer los motines en las viviendas, pues la familia que lo tenía lo disfrazó, entre comillas, de sevillana y así pasó desapercibido. Y de eso, de hecho, solo se conserva esa imagen íntegra de anterior a la guerra civil, junto con la cabeza o la cara del titular. Este es un pequeño aliciente, Patricia, esa imagen que estamos viendo. Y bueno, para disfrutar de esta Semana Santa de Mileña, no te tienes por qué hacer, hermano, pero tantas veces que me han invitado aquí los semanas a vivir, que yo ya me lo estoy pensando. A vivir, no, a venir, a reportajear sus historias, que yo ya me lo estoy pensando. No sé si tendré que rellenar alguna cosita de estas, que es lo que rellenabais antiguamente. Hace más de un siglo que tienen estos documentos, así pagan sus pecherías. Yo voy a negociar con ellos, a ver qué me ofrecen, Patricia, y nada, de momento, pues que vengan aquí el jueves y viernes santo a disfrutar de todo lo que les ofrecéis. Muy bien, pues aquí estamos y aquí os recibiremos. Muchas gracias. A ir y a vivir la Semana Santa y devoción, tradición que hemos visto ahí en esta exposición. Gracias. Gracias.